dentro de la historia de los videojuegos nos hemos encontrado con diversas situaciones que los gamers odiamos con el corazón mientras que los desarrolladores se empeñan en incluirlos otra vez se nos quedamos con la cara de ok pero ahora es necesario esto pues hoy día les traigo esta pequeña lista no definida de las tonterías de los videojuegos si alguno de ustedes es como yo aficionados a los juegos de lucha sabemos que una de las cosas que más nos molestan de este tipo de juegos son los golpes que le llegan al oponente o también cuando creías que hiciste la combinación correcta para dar los mil golpes tu oponente por alguna siniestra razón bloquea cada ataque realizado provocando gran nivel de frustración y para colmo el counter y contraataque no da tiempo ni para respirar y si no me creen pregúntele a cualquier jugador promedio que se enfrentó por primera vez a bison o galactus o peor a melina shaokan en el último reto de mortal kombat 9 y hablando de milena a mí lo personal me llama la atención el hecho de que cuando los desarrolladores incluye monstruos femeninos la decen con un aspecto bastante atractiva como será que nuestro maestro del rock jack black se burla de esto en brutal legend se supone que eres una monja pero sé que eres un demonio de los feos así que adelante lo sabía un demonio de los feos en cierta manera o sea no se supone que las tipas deben provocar culpe también pues milena debemos recordar que es una aberración creada por shang zhong que tiene sangre eleniana y karkatana pero los trajes que utiliza por supuesto que le quiten seriedad al impacto que debería infringir en el jugador otro ejemplo sería a débora la hermana de lena harper en russell in evil 6 corríjame si me equivoco pero ya fue la tercera monstruo después de alexia ashport de coach veronica pero a pesar que alexia se vea interesante antes de mudar por lo menos se vea seria y sus transformaciones provocaban hasta el desagrado pero débora en todas las peleas apareció una modelo posando para una foto para cómo me imagino que muchas mujeres se vieron en vídeo el cuerpo que esta chica poseía pidiendo la detención con dereximos para regresar la cirugía quiera usted bajar de peso y poseer la belleza de data banks el nuevo umbrella su sueño puede hacerse realidad contáctese con dereximos y le garantizamos una total reconstrucción de su fisionomía atendemos con bonanza por lo menos aprendemos su elección con evelyn la jefa final del séptimo juego apuesto a que todo gamer que se respeta odia cuando vamos avanzando tranquilamente por el odisea x hasta que llegan a una zona determinada y los enemigos no dejan de salir en ningún momento para embarrarla son eternos y para hacerlo aún peor gastamos toda la escena en ellos y nos quedamos sólo con la pistola común para enfrentarnos al jefe y esto lo que rebasa el vaso el juego guarda la partida de manera automática haciendo imposible recuperar el aumento perdido dejándonos con la sensación de molestia que dan ganas de apagar la consola y ponerse a hacer cualquier otra cosa otro asunto que todos gamers odiamos y por más que suplicamos a los desarrolladores que no le incluyan les importan mucho y lo hacen igual las misiones de escolta levante la mano el que no quiso tirar el joystick a la televisión por las incontrares veces que hemos perdido en ellas y hombres aunque digan que disfrutan de escoltar a chile graham en residente 4 aceptémoslo lo hacemos de puro hecho que somos porque la misión es demasiado la tosa peor fue cuando tengo que escoltar a no me acuerdo quién debajo del agua en metal gear solid 2 y si hablamos de este elemento al tratarse de videojuegos todos sabemos que nuestro odio a los niveles acuéticos es más que el odio hacia cierta música que no le quiero nombrar pero que empieza con r y tiene tres sílabas aparte del oxígeno limitado es bastante difícil controlar el personaje provocando que tengamos un nivel de desesperación peor que jugar un juego de terror además comprendemos que antes por el poco estandar tecnológico nos engañaban con el concepto de visitar diversos mundos incluyendo tener pastos niveles pero ahora no es factible de chamuyo acuérdense estamos en época de los 2000 no a los 80 yéndonos al tema de los estándares tecnológicos en los tiempos de la playstation querían que los jugadores tuviéramos una sensación más cinematográfica y de ahí nació el quick time event si bien en ciertos juegos no quedan del todo mal pues no agradan títulos que no son de aventura o de acción por ejemplo porque salió mortal komba de x o a net force peter on imagínense cuando salió heavy rain es un título cargado de este elemento lo que provocó que muchos gamers no captase la trama del juego por el afán de completar con éxito este recurso porque recordemos aparecen momentos cruciales en la historia lo que provoca que nos pongamos nerviosos con el riesgo de equivocarnos y perder la partida hasta el momento el único juego que le incluyó de conservaduría fue god of war pero no nos olvidemos que el god of war es una saga para adultos aún así como adulto que soy no estoy de acuerdo en que incluyen seres merecumbiosos en los videojuegos no lo niego la intimidad es parte importante la vida pero no es vital sin embargo parecerá que los desarrolladores están empecinados en que sean juegos para mayores deben incluirlos sí o sí nomás el primer god of war comprendo que las chicas del barco estén agradecidas con él por haberla salvado pero pudieron agradecerle con un ítem de salud o un nuevo poder pero no se supone que la gracia de este juego es matar todo lo que se cruce por el camino aparte no es necesario y no aporta nada a la trama nada para los pervertidos me dirán que creatos obtiene orbes rojos luego de aquello yo mejoré todo mercenal simplemente eliminando los enemigos y rompiendo cada vasija que encuentro por ahí así que no me vengan con chivas porque hay muchos padres irresponsables que dejan que sus hijos jueguen cualquier estupidez pues como pueden ver el mundo de los videojuegos está cargado de tonterías a las cuales desde ya deberían decirle basta recordándoles que esta lista es producto de mi experiencia como jugador así que espero ver los comentarios sus opiniones sobre las tonterías que les ha tocado vivir suscríbanse si les gustó el vídeo y no se olviden del like y activar la campana nos vemos en la próxima no 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 Gracias por ver el video.